¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy no es un día cualquiera. Hoy es seguramente el día más importante de mi carrera desde que estoy en este mundo, después del primer día que lancé el canal de YouTube. Y es que hoy empieza una aventura que lleva meses y meses cociéndose, una idea a la que le he dado tantas y tantas vueltas, y el proyecto más importante que he lanzado y que lanzaré. Y hacerlo delante vuestro, delante de todos vosotros, es algo único, porque al final sois vosotros quien me ha llevado hasta aquí, sois vosotros quien me ha permitido cumplir este sueño mío, ¿vale? Así que, ¡bienvenidos a TakeOver! Y te preguntarás, ¿y qué es TakeOver? ¿Llevas tantos días dándole hype a esto? Vamos a ver Tresco si realmente ha valido la pena todo este hype. TakeOver es todo el contenido digital de baloncesto que os podáis imaginar. TakeOver es la mayor comunidad de baloncesto de habla hispana, empezando por una de nuestras bases, que es nuestro club de eSports, nuestro equipo de NBA 2K competitivo, que ahora después os presentaré a los jugadores. Pasando por la creación de contenido, que ahora después también os enseñaré uno de los fichajes estrella de TakeOver. Y sobre todo, como no, una presencia gigante en todas las redes sociales. Queremos estar en todas partes. Instagram, Twitch, TikTok, Twitter, YouTube... Y si sale otra plataforma mañana, también estaremos. En Instagram, como no, queremos que esté nuestro corazón. Subiremos todo lo que necesitas saber a nivel de baloncesto para estar al día. Por supuesto, les daremos un amor especial a los jugadores locales, españoles y latinoamericanos. Hay que barrer un poquito para casa. Ya estaremos al día de lanzamientos de juegos, zapatillas, nuevas marcas, nuevos eventos. Y tranquilos que poco a poco iremos montando los nuestros, nuestros propios eventos. Eso sí que no puedo hablar más. ¿Y cómo nos íbamos a olvidar de todos vosotros? ¿Seréis más protagonistas que nunca? Vuestros vídeos de mejores momentos, mejores mates, mejores triples, mejores tapones, mejores game winners... También si algún día la cagáis y hacéis una jugada graciosa, también estaréis. Todo esto también formará parte de la familia de TakeOver, ¿vale? Es el baloncesto de todos y para todos. Y queremos que os sintáis como en casa cuando piséis cada una de nuestras plataformas. Ahora que he explicado un poco de qué va, vamos con el vídeo de lanzamiento que nos ha tomado tanto y tanto trabajo. Creo que nunca antes se ha visto un vídeo así. Pero al final el proyecto lo vale y espero que lo disfrutéis muchísimo. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. No quiero decir nada más. Quiero que opinéis vosotros mismos, ¿vale? Pero en todo, no lo veáis una vez, ni dos. Quiero que lo veáis por lo menos tres veces. Quiero que os fijéis en todos los detalles, ¿vale? Cada detalle tiene un secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres, dos, uno, takeover. Espero que os haya encantado el vídeo. Es un curro brutal, pero al final es algo de lo que nos vamos a acordar todos durante muchísimo tiempo. Espero que cuando seamos súper grandes mirad atrás y ver vaya vídeo que hicimos al principio. Y sobre todo, bienvenidos a todos. Y sí, ni más ni menos el fichaje estrella es Sergi Ram. No podía ser otro. Mi hermano, uno de mis mejores amigos aquí en la plataforma. Una de las mejores personas que me ha dado YouTube y todo este mundo. Quien fue la primera persona que confió en mí y me hizo explotar. Y bueno, sobre todo, el mejor creador de contenido de NBA 2K en español, sin duda. Agradecerle de corazón que haya confiado en este proyecto. Sé de buena mano que tenía grandísimas ofertas, pero ha sabido ver el potencial que tiene TakeOver y cómo apostamos, no solo por todo el baloncesto, sino por el 2K muy fuerte. Y cómo vamos a centrar todas nuestras fuerzas en el deporte que amamos desde todos los ángulos. Entonces, ¿qué subiremos? ¿Qué verás si nos sigues? Voy a ir un poquito detallado en cada red, ¿vale? En Instagram ya lo he comentado un poquito. Queremos ser la página de referencia en español para todos vosotros. Que os enteréis de actualidad, de memes, de vídeos, de fotos, de lanzamientos. Cuando se pueda, cuando se nos permita ir a grabar partidos de grandes promesas españolas. Como he dicho, subiremos vuestras jugadas. Y como no, os mantendremos al día de toda la actualidad de TakeOver. De nuestro equipo de 2K, de nuestros eventos, de todo lo que hagamos. Realmente en Insta subiremos un poco de todo, para que mentirnos, ¿vale? En Twitch. En el Twitch de 3, 2, 1, TakeOver. Es donde podrás ver a todo nuestro equipo de NBA 2K en acción. Desde los creadores de contenido, que seremos Sergi Ram y yo. A todos los jugadores, a todos nuestros fichajes. Habrá directos diarios, tanto en nuestros canales personales, como en el canal del club. Donde tocaremos todos los modos de juego, ¿vale? Parque, que sé que os encanta. Carrera, My Team. Y sobre todo, Program Competitivo. Cada semana daremos el partido de la semana de nuestro equipazo. Para que disfrutéis del competitivo al máximo nivel. Veréis que variedad y sobre todo muchísima diversión no va a faltar. Y por eso os invito también a seguirnos en Twitch, ¿vale? Vamos con TikTok. Por supuesto, TikTok es de las redes que más está creciendo, que más lo está petando. Y nosotros no vamos a faltar en TikTok. Subiremos rankings de jugadores, subiremos las últimas trends. Haremos votaciones con vosotros para intelectuar muchísimo. También subiremos vuestros vídeos. Los mejores irán a TikTok. Esperemos que alguno de vosotros se haga muy, muy, muy viral. Y también os veréis a alguno de los integrantes de TakeOver haciendo un poco el ridículo en TikTok. Así que yo creo que no os lo podéis perder. Vale, en Twitter. Twitter será muy informativo. Todos los vídeos, todos los streams, todos los eventos. Actualidad de la NBA, del ACB, de la Euroliga. Tendremos de todo para estar a la última. Pero también es una plataforma donde vamos a interactuar muchísimo con vosotros. Tendremos a un CM muy cachondo, que estará todo el día leyendo respuestas, contestándolas. Así que cuidadito con lo que le decís. Y por supuesto queremos que nos felicitéis cuando ganemos y hagamos las cosas bien. Pero también queremos que nos digáis cuando no estáis de acuerdo con algo. O que nos ayudéis a mejorar en alguna cosa. Y en Twitter será donde más os podremos escuchar. Por cierto, hoy en Twitter a las 8 hay un pedazo de sorteo. En Twitter y en Instagram. Os invito a los dos, ¿vale? Yo no digo más. Yo solo os digo que nos sigáis y tenéis muchas posibilidades de ganar, ¿vale? Vale, entonces esto es un poquito el resumen completo de toda la familia de TakeOver. De qué es y de qué va a ser TakeOver. Quedan muchas sorpresas por destapar. Esto no es más que el nacimiento, que el lanzamiento. La verdad espero que nos saquemos el TakeOver durante los próximos meses. Y vayamos a más y podamos sacar más y más cosas que os encanten a todos. Ahora que sabéis de qué se trata TakeOver, a lo mejor muchos os preguntáis. ¿Y cómo surgió todo esto, no? ¿De dónde salió esta idea y cómo se ha llevado a cabo? Entonces, yo os prometo que cuando el canal de TakeOver de YouTube llegue a mil suscriptores, no pido tanto, mil. Vamos a sacar un vídeo explicando todo el proceso de creación y de ideas y para dónde íbamos a tirar y otros nombres que íbamos a poner. Y un poco que conozcáis las entrañas de esta familia porque como queremos que forméis parte de esto, yo quiero también que conozcáis cómo se ha formado todo esto, ¿vale? Así que hoy no pido likes, solo pido que vayáis al canal de YouTube de TakeOver, que os suscribáis y así podréis conocer la historia de TakeOver. Nada más, tenía pensado meter un gameplay jugando con algunos de los chicos, algunos de los jugadores que son buenísimos, pero increíble. Pero me enrollo mucho, pero para mí lo principal era que entendierais súper bien qué es TakeOver y habrá tiempo para que me veáis jugar con estas bestias. Y si no, por supuesto, y si tenéis mucha prisa, hoy a las 8 haré directo en el canal de TakeOver de Twitch y ya nos podéis ver en acción, ¿vale? Nada más, espero que os haya encantado el vídeo, espero no haberos aburrido muchísimo, para mí es un vídeo diferente, pero muy necesario. Y que sé que vais a entender que es un proyecto que yo hago de corazón, que lo hago con todo el amor del mundo. Que nunca os pido muchas cosas, pero que hoy sí quiero que le deis muchísimo apoyo, que nos sigáis en TakeOver en todas las plataformas. Y vamos a hacer esta familia muy grande y vamos a hacer cosas muy chulas. Nada más agradecer muchísimo a las personas que han confiado en mí, que me han llevado hasta aquí. A Lucas Charte, que es el representante de Ricky Rubio, de otros jugadores NBA y de muchos jugadores de la CD, que es la persona que confió en mí desde el día cero. Y uno de los protagonistas de toda esta historia del vídeo, de la historia de TakeOver. A Guillem, a Guillem Guartero, que es de las personas que más curra, de las personas de esta gente que no ves, pero hace que todo funcione. Y al genio y creador, a Jimmy, de la Choice Agency, que tendréis el link debajo. Porque si queréis un vídeo que reviente internet, tenéis que hablar con él, porque es el creador. No solo del vídeo de presentación, sino de todo nuestro diseño gráfico, de todos nuestros banners, logos y todo lo que tenemos. Y ahora sí me despido, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya encantado el vídeo, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Seguid a TakeOver en todas partes. ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias!